¿Es posible detectar el COVID por medio del olor? Los perros entrenados con el método ARCON nos dicen que sí. Su olfato altamente sensible es su mejor herramienta. Estos canes ayudan a salvar vidas alrededor del mundo, pues detectan los olores presentes en las partículas de sudor de las personas contagiadas del virus, aunque éstas sean asintomáticas. En el COVID existe un olor específico. De la misma forma podría detectar lo que es dengue o malaria, porque tienen olores específicos asociados a la enfermedad. El Salvador ha sido seleccionado como centro de formación del método ARCON. El curso se desarrolla en las instalaciones del aeropuerto salvadoreño. Autoridades de migración, bomberos, Policía Nacional Civil y Ministerio de Defensa participan en el entrenamiento. Este método está cumpliendo nuestros objetivos y nos permitirá como cuerpo de bomberos y como equipo de seguridad pública dar también una atención prioritaria. Han llegado a tener aquí ahora mismo los perros más efectivos del planeta en detección de COVID, con el porcentaje por primera vez, salvo aquí en El Salvador del 100%. El Salvador se une a la corta lista de países latinoamericanos que entrenan a perros para detectar COVID, como Chile, Argentina, Colombia y México. En El Salvador se ha entrenado a siete canes mismos que no pueden contagiarse del virus. Está discriminando los olores. En el quinto localizó la muerte de COVID. El programa termina el 30 de abril y nosotros calculamos que en los primeros 15 días ya tenemos todos los equipos listos para ponerlos a trabajar en todas las fronteras correspondientes. Estos son Sofía y Daimon, dos de los perritos que han sido entrenados con el método ARCON. En unas semanas estos canes iniciarán esta importante misión en tierras salvadoreñas. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.